Yeah, 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 uh, uh Ahora sí, coño Sky, sky Lo he examinado ahora It's easy, we take it away Amo por Saturno, no es que muero en el mundo Me fue la luna mongol, retó en dos segundos Ya sé que me quieres y eso que estoy moribundo Pero no te quiero, no estoy parando al segundo Otra ronda más que no me puedo dormir Mis alas se queman si me la jodé mi team Estoy trabajando duro y eso que ni voy a alguien Voy con la mente en blanco, puto pa' hacer MVP Y aún así me está contando, no quiero ir al mundo No saben de mí, pero aún así lo van contando Yo ya no me parto, respiro y me parto Hoy es un buen día para que me dé un infarto Tengo algo que me pesa demasiado Pero trato de olvidarlo pa' no vivir preocupado Mezclo sangre con recuerdos pa' sentirme anestesiado El diablo de mis sueños se parece un poco a ti He estado perdiendo tiempo pero eso llegó a su fin Voy a sanar mis heridas y a currar mucho en mí A dar un trago de lejía pa' poder volver a sentir Con un hoodie gris veo el cielo desde aquí Estoy muy cansado, la lluvia no deja dormir Y en verdad, todo esto no es real Quiero salir de este putísimo cuerpo celestial Lo siento cada día menos mi corazón Me estoy perdiendo entre la realidad y ficción Me creo que es un sueño cuando estamos los dos Estoy despertándonos, explica la sensación Tengo algo que me pesa demasiado Pero trato de olvidarlo pa' no vivir preocupado Mezclo sangre con recuerdos pa' sentirme anestesiado Listen, Morty, I hate to break it to you But what people call love is just a chemical reaction That compels animals to breed It hits hard, Morty, then it slowly fades Leaving you stranded in a failing marriage It's easy what they do, boy I'm a pasar tú, no no comer en mi mundo Me fue a la luna, mongol, tratando el segundo Yo sé que me quiero y eso que estoy moribundo Pero no te quiero, no estoy parando el segundo No, 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 no